A finales de agosto de este año, el Gobierno del Estado abrirá a la circulación un carril doble del paso desnivel del nodo Express 20 de noviembre, en tanto concluyen con la obra en su totalidad, pues ya cuentan con los recursos federales que se habían retrasado desde febrero, informó el delegado en Tijuana de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Gabriel Arbizu Loyola. Nosotros consideramos que puede ser a mediados de agosto o a principios de septiembre, una vez que los tiempos de fraguado del concreto del carril derecho y poderlo unir y darle su tiempo para que puedan transitar las unidades con su guarnición de protección, para que no se nos abran las losas. ¿Y en noviembre ya quedaría todo concluido? De acuerdo al contrato, tiene que estar terminado en noviembre. Afortunadamente ya tenemos los recursos, ya no vamos a estar esperando como en la primera fase, ya tenemos los recursos para terminar la obra. Por eso los contratistas le están pegando duro, porque saben que hay recursos y les vamos a cumplir. Indicó que estas obras no se pueden tomar en cuenta para desfogar las vialidades de las colonias aledañas en donde se están construyendo edificios. Mire, se lo voy a poner bien fácil, cualquier vialidad nueva que abramos se va a saturar de vehículos. Tenemos cerca de un millón de vehículos en el parque vehicular en el Estado, aquí en Tijuana. Entonces cualquier vialidad nueva que abramos se va a saturar. Y ya es responsabilidad de la primera autoridad la autorización de los edificios altos, que tengan suficientes cajones de estacionamiento, subterráneos pueden ser. En cuanto a la culminación de las obras complementarias que aún se desarrollan en el nodo aeropuerto, el funcionario estatal destacó que también culminarán con las del 20 de noviembre hasta finales de este año. Realmente son obras complementarias. Lo mismo que va a pasar aquí, van a empezar a ver aquí el tránsito vehicular y se van a encontrar con que estamos arreglando las banquetas, las gasas de acceso a la avenida 20 de noviembre. Inclusive si usted recorre de este lado derecho hacia allá, se va a encontrar que tenemos ya unas losas colocadas y falta ligarlas acá. Nos están esperando que terminemos este cuerpo para que ellos continúen, para no dañar toda la operación mercantil de los comercios que hay aquí frente a la obra. ¿En la zona de aeropuerto cuándo concluyen con esas complementarias? Estamos en el mismo tiempo. Cabe mencionar que la segunda etapa de la obra Nodo Express 20 de noviembre registra un avance físico del 70% y una vez concluido representará una inversión total de 173 millones de pesos. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.